Na, 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 na. Soñé que estaba en una pista patinando y bailando. Y de repente... Trágico incendio en la mansión Benson. ¿Cómo se ha podido encontrar el cuerpo de la niña Sol Benson? La tía se llama Jaron Benson. ¿Segura que no nos hemos visto antes? La niña sobrevivió. Su cara me resulta como familiar. Pero ella cree que está muerta. ¡Cuidado! ¡Ay, ay, ay! Tal vez buscabas chocarte conmigo. No me interesa chocar contigo. ¡Por lo menos si no es uno! Soy Luna. Simón, esa es la canción de mi sueño. Yo creo que tus sueños se van a hacer realidad. Les ofrezco a duplicar su paga. Llegarle a su hija la mejor educación. Yo no me quiero ir. Es una oportunidad. Comienza una nueva aventura para Luna Valente. ¿No vas a conocer tu nuevo cuarto? Aunque no lo puedan creer, Lunita va a venir a nuestro colegio. Ahí está tu futuro. ¡Oye! ¡Ay, perdón! Quiero empezar a trabajar como asistente de pista. Porque esa chiquita... Esta rueda está trabada. No sé variar en mi vida ni un minuto más. Estás contratada. Estás despedida. Te dije que nos veríamos pronto, ¿no? Les conseguí una guitarrita. ¡Recibamos a la Roller Band! Soy Nina. Yo soy Luna. Voy a cantar con Luna. Nunca más. Con ustedes, Luna y Timón. Desde Salvador y vas a volar. Lo que siento por ti es cada vez más fuerte. No te quiero perder, Martín. No te quiero amistar. No te quiero arrepentir muchísimo. Cuando te vi como te veo algo dentro de mí, se rompió. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo que te vas a...? ¿Te vas a quedar? Me quedo. Bienvenido a tu último Open Music del año. Tengo un corazón que late por ti. Piedra libre para Nina. Hola, Felicity. Roller track. Felicity, ¿estás acá? Nosotros dos brillamos juntos. Tenemos mucho tiempo para que estemos juntos. Nunca dejé de quererte. Mi corazón, tengo tanto, tanto para darte. Con ustedes, el equipo de Jamal Roles. Ya tengo la dirección de la casa de la familia adoptiva de Solvenson. La mansión de verano que usted misma compró. ¿Quieres hacer a su vitalita? Ya cancelamos. ¿No? ¿Qué tipo de ganador es...? Yo estoy. Yo estoy. ¡Ya, Raúl! ¿Has visto a Mateo? Me dijo que se iba. Ay, no. Viste a Luna. Se acaba de ir para el concierto. ¿Qué? Chico, ¿pero esa qué estás haciendo aquí? A ver si no me lo he dicho. No me lo he dicho. ¿Y si voy a tener en mi sueño? ¿Ves? Este sol encaja perfecto con mi luna. Bienvenidos al primero Open Music De la temporada Un aplauso, gracias por favor Revisen los resultados de los análisis ¿Eso está bien? Es Luna No corto la lluvia No estoy convencido de contarle todo a Luna ¿Qué onda con Luna? Están saliendo No, 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 no ¿Has dicho que estás saliendo con Fernanda? Sí, somos novios Y no me enteré Tú estabas tan cansado de mí Si me intentaste tener una novia No quiero saber nada más de ti, Martín Con ustedes, Ámbar en vivo Hace mucho tiempo sucedió en esta mansión Una tragedia que terminó con la vida de mi hermana Lili y de su marido Mi nieta Ámbar, tu verdadero nombre es Sol Benzol Esta es la canción que me ponía mi mamá todos los días antes de ir a verme Yo jamás vi esa marca de nacimiento Lo único que quiero es que Ámbar sepa la verdad Tu nombre no es Sol Benzol O es usted la que teme perder su fortuna ¿Qué dijo? ¿Quién sos? ¡Gastón y Vila! Ya eres parte de mí Hola Sabes, no puedo volver a empezar otra historia Hay una chica Creo que voy a ir a estudiar a la Universidad de Oxford ¿Y qué tal? Mi solicitud fue aprobada Sea por streaming, pero vamos a seguir juntos Lula, mi sueño es estar juntos Luteo ¿Sí? ¿Te queda alguna duda de chico fresca? En el video dijiste claramente que querés que gane, Simone O me vas a seguir Nintendo ¿Y tu novia? No, yo no tengo novia Algo entre nosotros se rompió ¿No? Está buena A Ámbar no le gusta, Simone O su plan era quitármelo Yo creo que nadie sabe quién soy realmente Cuando estoy con vos me siento distinta No existe nada más que uno soy yo ¿Cómo pudiste quemar la pista? Vete de aquí Vete de aquí La señora Sharon Hizo pasar Ámbar por Sol Benzo ¿Por qué me mentiste? Después Luna soñó con un tal Roberto Una medallita de mi nieta El que le había dado la medallita del Sol a Tino y Ancato Ese es el Sol que corresponde a la medallita de Luna Luna es Sol Benzo Luna es Sol Estamos en Cancún Luna Tienes el sello Slider en la piel Llegó el momento que todos estaban esperando Se llama el rol de Alberto Esos Slider Ganaste el premio, ¿no? Pobre Luna Pero me perdiste a mí Va a ser mejor que se vaya despidiendo Y le robaste Perdiste a todos tus amigos Vas a salir a la pista con patines nuevos Los míos se mojaron Y pues no tenemos otra opción Sí, ¿verdad? Para ti eso es ganar Tienen miedo Los llaman loser Felicidades Y eso también ¡Luna! ¡Sos Sol! 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 Gracias.